El día de hoy ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? Hey amigo, ya basta ¿Y tú quién coño eres? Alguien a quien no le gusta oírte hablarle así a una mujer Así que, ¿por qué no te callas de una puta vez y te largas antes de que me cabree? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Es tu novia o algo así? Si ella no va a pagar por esto, lo harás tú Una palabra más y necesitarás una dentadura nueva Ahora largo de aquí ¿Qué te he dicho? Vamos, peque... ¡Infórmese! ¡Los bándalos atacan la estación de victim! ¡Infórmese! ¡Infórmese! ¡Encárgame el concierto! ¡Encuadrime! ¡Contra aquí! ¡Encuadrime! ¡Infórmese! ¡Los bándalos atacan la estación de victim! ¡Infórmese! ¡Los bándalos atacan y bojima! ¡Qué cosas pasan en el mundo, eh! Gracias, guapo Te debo una ¿Quieres venir a mi casa a tomar un trozo de tarta? Sí, gracias, pero... Tengo que irme De nada Te gusta, te lo prometo Ahora tengo que irme Nos vemos ¿Pueden irme ambas? ¡Voyme! ¡Infórmese! ¡Encargamento de coches devolvido! ¡Bien! ¡Ay! ¡Alto MAL! ¡Gracias! 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 No me refiero a esos. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Bien. Necesitamos a gente así. Que siga órdenes, sin hacer preguntas. Si hacéis el siguiente tan bien como el anterior, entonces puede que entréis en la familia. Después de pagar la cuota de entrada, claro. ¿Y cuánto es eso? 5.000 cada uno. ¡Eso es una fortuna! Eh, no dije que fuese barato, ¿eh? Pero créeme, los beneficios compensan el precio. Voy a dejar que lo penséis. Henry os contará el resto. Ya nos veremos. ¿Estás aquí? Hola, jefe. ¿Te has ocupado del asunto que comentamos? Sí, sí, está todo bajo control, Henry. Eso dijiste la última vez. No, vuelvas a defraudarme. ¡Jefe, prometí! Ven conmigo. Tenemos otros asuntos de los que hablar. Henry, ¿de qué clase de trabajo hablamos? Eliminar a un tipo. Me lo han encargado y necesito ayuda. Ahí entráis vosotros. ¿Quién es el tonto? Un cabrón del otro lado del río. Le hemos avisado, pero se cree intocable. ¿Y lo es? Bueno, alguien intentó cargárselo una vez. ¿Y? Digamos que lo subestimaron un poco. ¿Cuánto es un poco? Bastante. Vamos, que murieron todos, ¿no? Eh, ellos la jodieron, nosotros no. He alquilado un apartamento que está frente a su negocio. Esperaremos allí hasta que aparezca el puto gordo y luego, pum, nos lo cargamos. ¿Y cómo lo hacemos? Con una MG42. ¿De dónde vamos a sacar una MG42? De Harry. Sí. Un veterano, como tú. Tiene una tienda de armas privada en Kingston. Puede conseguir de todo. Desde un tirachinas a una bazooka. Y no te pide una puta licencia de armas. Vale, yo y yo iremos al apartamento. Tú recoge el ametrallador en la tienda de Harry en Kingston. Está apagada. Dile que vas de mi parte. Luego ven al apartamento. Está en Sand Island, justo enfrente de la destilería. Apartamento 233. Muy bien, 233, entendido. Os veré en un rato. Vale, hasta luego. Suerte. Hasta luego, amigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es? Henry Tomasino me envía a recoger lo que encargó. ¡Adelante! ¿Qué pasa? Henry Tomasino me envía a recoger lo que encargó. Bien, pasa. ¿Hola? Así que eres el tipo del que me habló Henry, ¿eh? Sí. ¿Tienes su mercancía? Bueno, aquí está. MG 42, hecha en Alemania. La llamábamos la senadora de Hitler. Es una belleza. 11 kilos de peso. Calibre 7,92. 1200 balas por minuto, la más rápida del mundo. Cientas de 250 balas, alcance efectivo de 1200 metros y muy fiable. No sé qué estáis cazando, pero si no es un puto tanque. Sayonara, baby. Oye, ¿quieres que te enseñe a usarla? No, gracias. Sé cómo funciona. También estuve en la guerra. No jodas, oye, bromeas. Espera, ¿dónde estuviste? ¿Fue en Normandía, eh? No, ¿en África? Vale, déjame adivinarlo. Operación Husky. ¿Sí? ¿En qué unidad? 504 paracaidista. ¡No jodas! ¿Eras paracaidista? He oído que era bastante duro. Sí, bueno, no era fácil. Volví a casa cuando me hirieron. ¿Alguna medalla? Corazón púrpura y una cruz. ¡Caramba! Tienes una cruz. Pues déjame decirte que no las dan a la ligera. Estuve en Normandía, en la playa de Utah. Y no fue nada fácil, pero... Cuando escalaba un muro a la vuelta, me saqué el ojo con la rama de un puto árbol. Bueno, sirvió para que me mandasen a casa. Oye, tengo... tengo que irme. De acuerdo. Por cierto, me llamo Harry. Vito. Encantado, Vito, en serio. Si necesitas material, ya sabes dónde estoy. ¡Eh! Ten, toma. Espero que hayas venido en coche. Pesa bastante. Suerte. Oye, gracias. Encantado. El arma está en el cajón y hay un par de miles de balas en la furgoneta del patio. Quédatela. Está apagada. Oye. Ten cuidado. Ten cuidado. No, no. Nos la están llamando... Contra el pecho a la tierra y el polo. Exacto. Menciao. Quédate. Contra el pecho. Quédate. Ya se enamorando. Quédate. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muévete, Vito! ¡Que no se escape el gordo cabrón! Tú primero, Vito. Eres el puto héroe de guerra. ¡Venga, te cubriremos! ¡Vamos a por ti, Porky! ¡Ya voy! ¡Cúbreme, Vito! ¡Venga, Vito, vamos! ¡Cóbreme! ¡Disparas como mi hermana! ¡Ya vamos! ¡Rápido! ¡Estás muerto, joder! ¡Joder! ¡Cuidado! ¿Dónde coño estás? ¡Cúbreme, Vito! ¿Qué coño era eso? ¡Mío! ¿Estás bien? ¡Se acabó, joder! ¡Vale, Vito, allá vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Tengo algo para ti! ¡Muere, rata! ¡Vito, venga, tenemos que irnos! ¡Ya voy! ¡Estás muerto, joder! ¡Oh, no! ¡Yo te cubro, venga! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Joder, no lo sabes hacer mejor! ¡Te vas a enterar! ¡Nada mal! ¡Piensa algo! ¡Ven, deprisa! ¡Muy bien! ¡Mano con la obra, Vito! ¡Mira que eres malo disparando! ¡Macho lleno! ¡No lo quieres! ¡Más idiota! ¡Yo te cubro, venga! ¡Sí! ¡Ah! ¡Piensa algo! ¡Ven, deprisa! ¿Tienes miedo, gilipollas? Vale, dale al botón, Vito. ¡Vamos! ¡Cogeremos el ascensor! ¿Qué diablos estás haciendo, Joe? ¿Qué pasa? Tengo sed. Está bueno. Deberías probarlo. No deberías beber en el trabajo. ¡Aquí vienen! ¡Estoy aquí, escoria! ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 No querría ponerme mal avecoda. Vale, Vito, allá vamos! Muévete, Vito. No se escape el gordo cabrón. Tú primero, Vito. Eres el puto héroe de guerra. Venga, te cubriremos. ¡Vamos a por ti, Porti! ¿No sabes hacerlo mejor? Cúbreme, Vito. ¡Mátalo! ¡Yo te cubro, venga! ¡Adelante, cabronazo! ¡Atento, Vito! ¿Quieres un ejército? ¿Tienes miedo, gilipollas? ¡Joder, no lo sabes hacer mejor! ¡Te vas a enterar! ¡Vamos, Vito! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Cúbreme, Vito! ¡Joder! ¡Yo te cubro, venga! ¿Tienes miedo, gilipollas? ¡Maldita sea! Ahora te voy a culpar. Va a quedar hecho a cenizas. ¡Cuánta bebida malgastada! Vale, Vito, allá vamos. ¡No lo sabes hacer mejor! ¡Vito, venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Soy el mejor! ¡Ya voy! ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Yo te cubro, venga! ¡Te voy a llenar de plomo! ¡Te has vuelto de poder! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No lo sabes hacer mejor! Yo te cubro, venga ¿Se enseñaron en el sacerdote? ¡Cabrón! ¡Piensa algo! ¡Ven, deprisa! Vale, Vito, allá vamos ¡Se ha quedado, joder! ¡Ahí está! Vale, dale al botón, Vito ¡Vamos! ¡Cogeremos el ascensor! ¿Qué diablos estás haciendo, John? ¿Qué pasa? Tengo sed ¡Ahí está!